Allí donde gobernemos vamos a aprobar una ley que blinde la financiación de la sanidad pública gratuita y universal. Dos, vamos a restablecer la cartera única de prestaciones sanitarias y vamos a derogar esa decisión injusta de excluir medicamentos de la cobertura pública que aprobó el Partido Popular. A toda esa gente joven y menos joven de más de 40 años y de 50 años que están trabajando fuera de España, lo que haremos será quitar esa decisión injusta que aprobó el Partido Popular de que la tarjeta sanitaria solamente sea válida durante 90 días fuera de España. Quitaremos esa decisión injusta por el Partido Popular. Y la última de las decisiones, amigos y amigas, es que derogaremos ese Real Decreto 16-2012 que quebró la universalidad del sistema público de sanidad y que hará que también aquellos inmigrantes que están en condiciones irregulares puedan ser atendidos en nuestro sistema nacional de salud. Porque ellos también se lo merecen.